No, el jueves empieza el frío. Bueno, fenómeno señores, vamos al Congreso de la Nación entonces con Martín Paret. Hola Martín, bienvenido. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, extensa sesión especial en diputados. Espera que aproximadamente entre 6 y 7 de la mañana se esté aprobando en general tanto el proyecto de ley bases, esta nueva versión que envió el oficialismo, como el capítulo fiscal. Bueno, una ley base que contiene, recordemos, unos 220 artículos y que va a impactar en varios temas, obra pública, privatizaciones de organismos del Estado, reforma laboral. Estamos con el diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe, Diego Juliano, ex ministro de Estamporte. Bueno, se va a pronunciar en contra de ambas leyes, ¿no? Así es, buenas tardes. Todo lo que es Unión por la Patria, los 99 legisladores de Unión por la Patria vamos a rechazar este proyecto de ley ómnibus, que si bien es cierto que se reduce en volumen, no se reduce en daño. El daño que provoca sobre la actividad productiva, sobre derechos de los trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con las privatizaciones, continúa. Y demuestra también que si realmente le hacían caso, le hacíamos caso al gobierno en su primera propuesta, ¿se acuerdan que tenía 41 empresas para privatizar a catálogo cerrado sin ningún tipo de evaluación? Bueno, ahora son 11, pero en esas 11 lamentablemente hay empresas como Aerolíneas Argentinas o como Trenes Argentinos que van a privatización y a desguace prácticamente y que me parece que son temas trascendentes y que hoy tenemos que defender muy fuerte del Congreso. Pablo, Diego, Juliano te está escuchando, ¿eh? ¿Qué tal, Diego? Encantado, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo está, Pablo? Un gusto grande. Bueno, ustedes se manifiestan en contra de toda la ley. Van a votar en contra de toda la ley. Así es. Perfecto. Vamos a votar en contra. Decime qué es lo... En la ley tenemos un dictamen alternativo en materia de paquete fiscal. Ok. ¿Qué es lo peor de esta ley a criterio tuyo? Esta ley tiene cuatro patas complicadas. La primera es el impuesto a las ganancias que la ley, digo, y el paquete fiscal que restaura algo que el Congreso argentino hace poquitos meses quitó, que fue justamente este concepto de que el salario no es ganancia. Incorpora un millón cien mil trabajadores de nuevo a pagar impuestos a las ganancias. De una manera, diría yo, hasta el presidente y la vicepresidenta votaron a favor de esto en su momento. Votaron a favor de quitarlo. Ahora son los mismos que lo envían para retrotraer el tema. Y eso es muy recesivo en la economía. En materia de privatizaciones, Pablo, yo te decía, imagínense que van a privatizar los trenes, ya viene un sistema casi de desmantelamiento, el sistema ferroviario, y la Argentina no se puede dar el lujo de tener este electrocardiograma, de subir y bajar en inversiones ferroviarias, y retroceder un gobierno a lo que otro le costó, le costó, le diría, enormes recursos humanos y económicos para poder recuperar. Nosotros levantamos casi 22 ramales que estaban caídos. Durante el gobierno de Macri habían caído 12 ramales. Y lo que hicimos fue recuperar esos ramales y agregar más. Esto va para atrás de nuevo. En pasajeros y en cargas, porque también quieren privatizar al Bedrano Cargas, que es el ferrocarril del Estado, que ha traído, yo diría, un avance enorme en la producción, porque bajó costos de flete, bajó costos logísticos, y además Aerolíneas, Pablo. No, ni hablar, eso sería terrible, ¿no? Terrible. Si la destruyen, estamos listos. Aerolíneas hoy está dando un resultado positivo, después de mucho esfuerzo, y todos vimos de cerca lo que significó privatizarla. Cuando vendían aviones de una semana para la otra, vaciaron la empresa, y finalmente el Estado se tuvo que hacer cargo, no solo del combustible, sino del salario de los trabajadores. Entonces, en un país como el nuestro, que es el octavo en extensión territorial del mundo, no tener una aerolínea de bandera, que fue tan importante para conectar destinos que no tienen otra conexión, hay lugares, 21 destinos, que solamente va Aerolíneas Argentina. Y decime, nombrame los otros tres puntitos. La otra cuestión es el paquete laboral. Entró por la ventana el paquete laboral, y ese paquete, la verdad que perjudica derechos conquistados. El paquete pretende, el discurso es, vamos a evitar el trabajo en negro. ¿Y saben lo que hacen para eso? Quitan todas las multas y sanciones para el trabajo en negro. Es como si vos decís, mirá, para evitar que la gente cruce los semáforos en rojo, vamos a quitar todas las multas y sanciones para los que crucen los semáforos en rojo. Ya. Es un... No, bueno, pero ahí yo decía que los semáforos la gente los respeta, en cambio, el trabajo en negro existe igual. Las multas, a mi juicio, no terminaron por generar lo que uno esperaba, que los empresarios no se animaran a tomar en negro. Tomaron en negro igual. Es cierto, y eso hay que recuperarlo con crecimiento, con control, con desarrollo de la capacidad productiva. Hay que estar cerca de eso, pero no de ir al grano de solamente sanciones y multas, pero esto es un tema que en ningún lugar existe de esta manera. Y el paquete laboral es muy recesivo. Por ejemplo, aparece una figura nueva en el derecho laboral que es el colaborador. El colaborador no tiene relación de dependencia. No sabemos bien qué es. Sí, hay que... Hasta seis personas, ¿no? Pueden trabajar con una persona. Un monotributista con cinco colaboradores puede tener. Con cinco colaboradores, imagínense que ese no tiene ninguna protección laboral. El colaborador no sabemos si es un aprendiz, si es un filántropo, si es un esclavo, digo, en términos metafóricos, porque no está dentro de la protección de las leyes del trabajo. Es una naturaleza jurídica distinta y rompe este tema que el derecho durante muchos años resolvió, que es el tema de que hay una disparidad en la relación entre el dueño de la empresa y el trabajador, y eso requiere una corrección del sistema jurídico. Esto lo quiebra, lo rompe. Y después aparece el Rigi, la cuarta pata. Que es muy preocupante. Ahora, Juliano, yo me pregunto esto, no sé si ustedes lo tienen medido. ¿Cómo es el poroteo de Unión por la Patria con respecto a, bueno, en general, uno tiende a creer que votarían todos en contra o que no van a acompañar? Ahora, en el en particular y por ganancias lo pregunto, por ejemplo, ¿qué van a hacer los diputados de Santiago del Estero? ¿Eso lo tienen medido de que ustedes se van a poder mantener como bloque en esta votación por capítulos? Es muy difícil creer que la coparticipación del nuevo impuesto a las ganancias que se le aplica a los trabajadores sea un beneficio directo para las provincias cuando, por el otro lado, por bienes personales, le van a quitar más o menos lo mismo en términos de proyección fiscal. con lo cual esperemos que haya razonabilidad en esto, esto veremos ahora, el último orador es a las 6 de la mañana, el último orador de la parte general y después a partir de las 6 de la mañana aproximadamente comienza la votación en particular. Nosotros queríamos que esto se haga siempre de día con ustedes, con todos los medios de comunicación siguiendo en directo, con la sociedad mirándonos y han decidido que se va a discutir en madrugada, no nos parece razonable, pero esperamos que... ¿quién puede seguir esa, ¿no? ¿Quién puede seguir esa discusión? Nadie. Bueno, Diego, pero las sensaciones que se aprueban en general, por lo menos. Bueno, eso es lo que dice el gobierno, lo que dicen los discursos sucesivos de algunos diputados dialoguistas o los conversadores, ¿no?, que ha tenido la ley. Sí, conversan mucho. Están hoy demostrando que sigue adelante. Y hay otro elemento grave para nosotros que es el régimen de incentivos de las grandes inversiones. ¿Por qué? Porque abre una puerta peligrosísima con el tema primero de los controles respecto del narcolavado, respecto de lo que es el origen de los fondos y después porque a partir de una cifra, en este caso... 200 millones, ¿200 millones de dólares? Aparece, aparece entonces una puerta abierta para cualquier cosa, sin, digamos, una inversión que es totalmente extractiva, que puede llegar a ser totalmente extractiva, sin respetar los proveedores nacionales, sin respetar la producción local. No, es insólito para que la gente sepa, ¿no? Si traes más de 200 millones de dólares, cualquier norma nacional por la que se limita, restringe, vulnera, obstaculiza, desvirtúe, lo establecido en el presente título, se anula de nulidad absoluta. Yo no entiendo esto, ¿qué quiere decir que si vos traes 200 millones de dólares no hay nada que se te pueda oponer? Claro. En la puerta abierta para ir a jugar. En la puerta abierta. Hacé lo que querés. Son 30 años de estabilidad fiscal, una alícuota máxima establecida, se puede importar sin aranceles, máquinas, insumos, que establecen una competencia desleal con toda la industria nacional y con toda la producción local y los proveedores nacionales Pero deroga inmediatamente todas las normativas. Deroga toda la normativa que exista provincial, nacional, te la deroga toda, porque, digamos, son 200 millones de dólares entonces se lleva todo puesto. Toda la normativa puesta. Es una locura. Todos queremos que haya inversiones. No, esto no puede salir así. Esto no puede salir así, me parece. Esto es un tobogán. Clarísimo, Diego, gracias, muy amable. Muchas gracias, Pablo, un saludo a todos. Un gusto, eh. Gracias, Martín. Hasta luego, Pablo, un abrazo. Abrazo grande. No, hay unos agujeros acá, yo creo que mucho de esto se va a corregir. Espero en el tratamiento o se va a dejar afuera alguna... Claro, pero se hace por sectores, no es norma por nombra. Se hace por capítulo.